Mi nombre es Ana Evelyn Fonseca y nos encontramos en el Parque Nacional de Ferias desde la terraza número 5. Acá nos encontramos con Inciensos, Esencias y Más. Inciensos, Esencias y Más te ofrece una gran variedad en aromas de inciensos, esencias en aceite y velas con aroma. Tenemos una variedad en inciensos, así como lavanda, canela, rosa canela, romero. Todas estas variedades que te he ofrecido ahorita son aromas relajantes. Tenemos aromas antidepresivos, también puede ser el jazmín y también te ofrecemos la misma variedad también en esencias en aceite. Los que son los accesorios para los inciensos y también accesorios para lo que son las esencias en aceites. El Ministerio de Economía Familiar ha sido un pilar para nosotros, donde nosotros nos hemos apoyado. Ellos nos capacitan en lo que son talleres, capacitaciones, como nosotros hacer una publicidad a nuestro producto, con solo esto, no estar en este espacio aquí, lo que es el Parque Nacional de Ferias, lo cual te ofrece una gran variedad en lo que son rubros, lo que es medicina natural. También aquí se hacen masajes, se ofertan otras cosas como café, rosquillas, el aceite de coco y tenemos vinos también. Visítenos porque hay muchos rubros, tenemos gastronomía, también actividades culturales por las tardes. Y en fin, yo sé que valdrá la pena que te vengas a dar una vuelta por aquí, por el Parque Nacional de Ferias y nos puedas acompañar, verán las tardes culturales, el payaso chiquitín también. Y aparte de ello, pues así estamos aquí esperándolos, todos nuestros emprendedores, todos nuestros protagonistas aquí con diferentes rubros. Los horarios que tenemos del Parque Nacional de Ferias están abiertos desde jueves a domingo, jueves a viernes está abierto de la una de la tarde a las siete de la noche y lo que son sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana hasta las siete de la noche. Vengan, acompáñennos, pueden visitarnos y lo esperamos. Puedes encontrarnos en las redes sociales, ¿verdad? Como lo que es WhatsApp a 75260602 como Inciensos Esencia y más productos hindú. Puedes seguirnos también, ¿verdad? En WhatsApp, también estamos en Instagram y también en Facebook. Invitamos a las familias a que nos sigan en el canal de YouTube del Ministerio de la Economía Familiar. ¡Gracias!